¿Qué es la segunda vista que llevamos a cabo? Estamos evaluando este proyecto de ley que el objetivo que tiene es enmendar la ley 20 del año 2012 que es para incentivar la exportación de servicios. Lo que queremos hacer a través de este proyecto es enmendar esa ley para que esté incluido dentro de la ley que incentiva la exportación de servicios tanto la telemedicina como el turismo médico. Hemos escuchado varios deponentes, hoy en particular estuvo aquí la Asociación de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y también estuvo el Departamento de Salud. Ambas entidades endosan la medida, pero la Asociación de Médicos Cirujanos nos hizo una sugerencia o solicitud de enmienda bien interesante que de hecho luego el Departamento de Salud dijo que extraoficialmente se sentía a favor o quería favorecer esa enmienda. La vamos a estar evaluando, vamos a recibir la posición oficial del Departamento de Salud con relación a esta enmienda que es que la ley establezca que cuando se creen, se establezcan estos negocios de telemedicina o de turismo médico se utilice como primera alternativa a los médicos de Puerto Rico. Si el servicio que se necesita prestar no hubiera el médico en Puerto Rico pues entonces utilizaríamos médicos de alguno de los 50 estados y como última alternativa médicos extranjeros de otros países. Vamos a estar evaluando la posibilidad de hacerle esa enmienda a este proyecto pero nada, seguimos trabajando, estamos esperando que en 5 días otras entidades nos hagan llegar sus ponencias para entonces poder trabajar y entregar el informe de esta medida. ¡Gracias!